¡Hola chicos! Bienvenidos al canal. El día de hoy estamos de vuelta con Granny. Sí, pero ojo, no es una Granny cualquiera. El juego se llama Granny Simulator. Sí, es un simulador de Granny donde vamos a hacer el personaje de un bebé y vamos a tratar de matar a la abuela, chicos, porque quién sabe. Pero bueno, vamos a probar este juego que está como emergiendo entre los youtubers. Y bueno, dije, ¿por qué no? No nos subimos tan bien. Y el día de hoy, aquí estamos. Bueno, le voy a dar a single play. Ok, esto consta de dos niveles. Voy a tomar el primer... Vaya, así de hardcore empezamos. Esto es... Bueno, hemos spawneado en algún cuarto y no sé, la idea de matar a mi abuela no me agrada, chicos. Yo soy un bebé muy bueno, no quiero matar a mi abuela. Yo creo que me voy a suicidar. Sí, adiós mundo cruel. Ah, se la creyeron, ¿verdad? Había un cristal ahí, chicos. ¡Oh, my God! La abuela... ¡No! ¿Qué? ¿Pero qué carajos? ¿Qué le pasa a esta abuela? Espera, 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 espérate, espérate, espérate. A ver, ¿qué te sucede, abuela? Yo no te hice nada. No puede ser. Si te acercas demasiado, te patea la abuela. ¿Qué onda con esta abuela? Así como está Granny, pues yo creo que mejor consigo algún tipo de arma, chicos. Aquí hay una... ¿Qué es esto? Un vaso. O son las piedras de Granny para dormir. No tengo idea. A ver, ¿cómo cojo esta cosa? No puedo coger nada. A ver, ¿cómo le hago? Por ahí hay otras píldoras. ¿Estas se pueden coger? Creo que no. Tampoco se puede. A ver, revisemos este cuarto de acá. Creo que aquí hay algo que se puede usar. Es una maceta. ¿Puedo coger esta maceta o no puedo coger? Es que no sé con cuál coger, chicos. Ah, presiona la ahí para interactuar. Dice, a ver, voy a presionarla ahí, pero no pasa nada. A ver, la boté, la boté. Ahí sí. Pero no puedo agarrarlo. A ver, presiona la ahí. Ya. Ah, ya, ya. Perfecto. Ahora sí. Listo. Estoy armado. Ahora sí, Granny. No te tengo miedo. ¿Dónde estás, abuela? Me las vas a pagar por haberme pateado hace un momento. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Seguramente ella se fue a esconder de mí. Ah, ahí está. Ahora sí, prepárate, abuela. Ey, ey, ey. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tiene algo en la mano. Tiene un spray, chicos. No puedo creerlo. También está armada la vieja. A ver, tranquila. No. No puede ser. Algo le pasa al bebé, chicos. ¿Qué le pasa? Oh, my God. Se está ahogando el bebé. Va a morir, chicos. Estoy bien. Pasa al armo. El bebé está bien. ¿Pero qué onda? El bebé se estaba ahogando. Ahí está. Ahí está. Ahora sí que te voy a reventar, abuela. Ahora sí, pégate. No puede ser. Es obvio que no puedo acercar mucho a la abuela porque me patea. Pero miren lo que encontré. Son llaves. A lo mejor tenemos que abrir alguna puerta o algún tipo de cofre. No sé. Pero que hay muchas llaves y hay como un camino por aquí. Vamos siguiendo el camino de las llaves. A ver qué hay. Ah, miren. ¿Qué es esto? Son cofres. Oh, my God. Son cofres. ¿Qué hay aquí? Wow. ¿Qué es esto? Es una daga, parece. No puedo creerlo. Tengo una daga. Voy a entrenar un poco porque no sé cómo lanzar esto. A ver. Creo que hay que mantener presionado el botón para que cargue para... Sí. Sí, chicos. Hay que mantener presionado el botón para poder darle impulso al objeto. Ok. Prepárate, Granny, porque ahora sí voy por ti. Esta vez no me vas a patear como un balón de fútbol. Pobre bebé, rayos. Ahora sí, vámonos. Ahora sí, vieja, prepárate. Esta es la venganza. Muerte número 233. Muerte por apuñalamiento. Wow. No puede ser. Hemos apuñalado a una vieja, chicos. Le lanzamos una daga en la pierna. ¿Qué? No puede ser. ¿Qué tiene en la mano? Tiene una pistola de corriente, parece. Qué carajos. Me lo contaba con nosotros, chicos. La bola así que... What? ¿Pero qué? No puede ser. Me electrocutó dos veces. Hija de su... A ver, voy a seguir recolectando estas llaves porque en los cofres hay... Herramientas para poder lastimar a la vieja. Ok, voy a seguir recolectando todas las llaves que pueda para abrir todos los cofres que pueda... Para ver si encuentro alguna arma interesante. Oh, miren, aquí está la arma que usa Granny, pero creo que no se puede usar. Creo que le falta algo. O solo puede usarla la vieja. No tengo idea. No puede usarla. Qué mal. Acá hay algo... Oh, otra vez el florero. ¿Nuevo con el florero? Pues sí. El florero también le hace daño a la vieja, así que vamos a aprovecharlo. No me jodas. ¿Es en serio? ¿Pero de dónde sale? ¿Por qué siempre lo remata con una patada? A ver, es mi oportunidad. Muerte número 547. Muerte por un florero de una espada. Tenga. No. Ay, no. No puede hacerlo de nuevo. Me electrocuta la vieja. No, pero le hace daño también. También le hace daño. No. No puede ser. Me voy a comer esta planta para convertirme en Hulk. No, no se puede. A ver, me voy a ir a buscar hacia la parte de acá. A ver si encuentro alguna otra herramienta. Tengo cinco llaves. Creo que puedo abrir. Sí. Perfecto. Vamos a ver qué encontramos aquí. Oh, my God. Un sartén. A ver, vamos a usar el sartén. Vamos a matar a la abuela con el sartén ahora mismo. ¿Dónde estás? A ver, por aquí está. Allá está la abuela. Preparemos esto. Muerte número 853. Muerte por un sartenazo en la cabeza. Qué golpe más seco que le damos a esta abuela. Lo peor es que se levanta, carajo. ¿Cómo carajo haces eso? No aprendes, ¿verdad, Granny? ¿Con qué más tengo que darte para que aprendas? A ver, con la olla. Tal vez con la olla. Ahí vamos. Prepárate. No. No puede ser. Me electrocuto de nuevo. Es muy peligrosa. Muy peligrosa cuando tiene esa pistola de electrochoques. Voy a intentarlo de nuevo. Voy a intentar de nuevo pegarle con esta olla. No. No se da cuenta de todo. Ahora sí. Muerte número 141. Muerte de un hoyazo del coco. Tenga pa' que aprenda, Granny. Ahora sí, a ver si te levantas. No puede ser. Sí que se levanta. Voy a levantar la tetera antes de que... No. No se puede. Por favor, matenme. No quiero seguir viviendo así. Miren lo que acabo de encontrar. Un pequeño pasadizo secreto especial y únicamente para mí. Solo yo quepo aquí adentro. La abuela no entra aquí. Y miren, wow. Hay muchos cofres. O tenemos otro puñal ahí. A ver, esto creo que no lo tenía. Y otro puñal. A ver, tengo algo diferente por aquí. ¿Qué es esto de aquí? Vamos a ver qué es. ¿Qué tenemos por acá? Es un martillo. Oh, my God. Con esto ya la hicimos, chicos. Tenemos un martillo. No tengo ni idea de dónde está Granny, pero no la encuentro. Justo que quiero darle con el martillo. No está. Está abuela. Que no la encuentro. ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Pero qué? No puede ser. Ahora sí vas a ver, abuela. No, 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 no. Es muy hábil. Es muy hábil con su pistolita. Pero a ver qué es sin su pistola. Chicos, yo me quedo convulsionando ahí. Ok, ya. Ahora sí que te doy. Alista el coco. Muerte número 997. Muerte de un martillazo. Lo más erosioso es el sonido que hace. Ahora sí creo que la noquera. No, qué, chicos. Miren, parece espagueti. No, ¿qué pasó? No te pongas a llorar ahorita porque te va a patear menso. No. Te estoy diciendo que no. A ver, párate, párate. Párate, bebé. Tú eres más fuerte que Granny. A ver, ahí está. Ahora sí te voy a pegar otro sartenazo para que aprendas, Granny. Y muere. Esa cara que pone. Qué cagado. Ey, what? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, a ver. La abuela creo que me pateó estando en el suelo. ¿Qué onda con esta abuela con poderes mágicos sobrenaturales? Hay algo que no entiendo. Chicos, a ver, voy a recolectar. A seguir recolectando llaves porque ya me quedé sin armas. Quiero ver si puedo encontrar alguna media interesante para poder golpearla. O quizá matarla. No sé. No se puede matarla. A la abuela, chicos. Ya le he dado con todo y literal con todo lo que he encontrado. Pero no sé con qué más le podemos golpear para matarla. O sea, para noquearla de verdad. A ver, ¿qué tenemos aquí? Otro martillo que ya no... Ya probamos con el martillo. Pero necesito algo más poderoso, más potente. Bueno, aquí hay muchas cajas, la verdad. Pero ya no tengo llaves. Tengo que ir a recolectar más llaves. Tengo otro puñal. Y esto no la noquea. Solo la deja como un poquito herida nada más. Oh, wow. Es la primera vez que salgo para acá al jardín. ¿Será que me puedo escapar? Yo prefiero escaparme a estar sufriendo los maltratos de la abuela. No, no se puede. Qué mala suerte. Pero me gustaría escaparme, chicos, de esta casa. De esta casa horrible. Con esta abuela horrible. Bueno, ni modo. Me voy a regresar a la casa y no sé. Ya no sé qué hacer. Y no sé con qué más darle a la abuela. A ver, vamos a probar de nuevo con el puñal. ¡Muere! Si ven, lo que les digo. Solo la incapacitamos un poquito. Sí, mejor me voy corriendo. Me regreso a mis cofres secretos. Voy a intentar darle en la otra pierna. A ver si se cae. Voy a hacer un experimento social con la abuela. Nada de social, nada de social. Un experimento muy loco. Ahí vamos. Apúntele bien ahí. No, no al trasero. No, no quiero pegarle en el trasero flácido de la abuela. Quiero pegarle en una pierna. ¡Ay, ya le di! Pero no, no le di en la pierna, le di en el brazo. ¡Rayos! He fallado. Mi puntería está fallando. Voy a darle con esto de aquí arriba. A ver. Este es un... Otra maceta, creo. Ahí está. Prepárate, Granny. Desprevenido. Te voy a agarrar aquí. Pegues eso. Ahora. Dame el puñal. Quiero ver si puedo recuperar el puñal. Ya no hay más puñales. Todos los tiene clavados ahí en el cuerpo. Si me acerco mucho me va a dar otra patada y no quiero eso. A ver. Tengo una idea. Voy a darle una última vez con el martillo a ver si logramos algo más. De aquí, de aquí. La tengo cerca. La tengo cerca. La tengo cerca. Ahí te tengo, Granny. Toma. Oh, my God. Le hicimos sangre. A ver, a ver. Voy a aprovechar con esto. Voy a darle otra vez con esto. No, no, no. No, no. Ay, no. Ya me pateó. Me pateó. Me pateó. Quiero darle con este biberón. Creo que es un biberón que tengo en la mano. A ver. Ahora sí, Granny. Te voy a rematar con esto. Tome. No, no le pasó nada. No le pasó nada. El biberón no le hace nada, chicos. Regrésame los puñales que tienes ahí, Granny. No. Es imposible, imposible quitarle los puñales que tiene en el cuerpo. El sartén, el sartén. Voy a darle un sartenazo de remate. Hay un texto aquí que dice, Granny está tratando de encontrar su medicamento del corazón. No puede ser. Le hemos hecho tanto daño a la pobre abuela que ahora está buscando sus medicamentos. Que, por cierto, creo que ya los tiramos, los rompimos con ella misma. Así que se va a morir seguramente. Pero bueno, chicos. Este ha sido el video. Me he reído bastante. Y espero que a ustedes también les haya parecido divertido este juego. Me ha encantado mucho la manera de golpear y mutilar y maltratar a Granny. Aunque no es correcto. Ojo que no es correcto. Pero bueno, es un juego nada más. Así que eso sería todo. Si te gustó, deja tu like. Comenta qué tal te ha parecido el video. Y suscríbete. Suscríbete si es que no estás suscrito a mi canal todavía. Para que no te pierdas de ninguno de mis videos. Eso sería todo de mi parte. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.